Gloria a Jesús, demos un fuerte aplauso para el Señor Eso Y cantamos a Dios, vamos Arriba ese palmo, abajo, abajo Alba 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 ese palmo, abajo, abajo Rompito al mar, mi mamá, mi Diosa Eso es de bonito, gloria a Dios Eso, eso, eso Palmas arriba, arriba, arriba Ahora sí, con más fuerza Bien señores, eso sí El gozo y alegre Y en la voz Y con ya 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 Dios, y un gato a poza, oi Capacuías que me buscan maricani Y con ya 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 Dios, y un gato a poza, oi Capacuías que me buscan maricani Quis perisca, no Ampe con más abajo Sí, señor, vamos Hola, hola Palmas arriba, arriba, arriba Ese Gloria a Jesús Aleluya Pero que sí Pero que sí El tiempo que llega Donde el hombre pan Te equivoco Ven Hace cosas malas El amor divino está para Restaurar La rica más caída Vamos, palmas A poder fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte No te creces Eso, de bonito Ahora Ahora Gracias, señor Por tu misericordia, papayos Eso Y que él es el que vive Sí Vamos, coño Dios, que él es el que vive Si es un hombre Y voy a que asustar con el chasquicuica Con el chasquicuica Con el chasquicuica Más fuerte, fuerte, fuerte Y voy a que asustar con el chasquicuica Con el chasquicuica Con el chasquicuica Con el chasquicuica Y se van a acabar con el chasquicuica Que él se haría Que él se El espíritu Con el chasquicuica Que él se ahuyó Claro Paola lakes Los Oye, ay 일�чно los brazos militares Oye, yo suces, abandejes, este coche Mi abandejes, este coche Y yo suces, abandejes, este coche Company, este coche diskut Conteste quand jifs, abandejes, este coche Peste quandiende 1000 Es mi chica para cantar su vientre conmigo A todo el mundo entero El arroz de grandmother En el calor del mundo entero Hay una cosa deخ graders ¡Aquí! 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 ¡Vive para Cristo! ¡Sí, señor! ¡Vamos con las buenas, señor! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Eso, eso, eso más! ¡Gracias, Jesús! ¡Sí, señor! ¡A suerte, vamos! ¡Besco! ¡Vamos pueblo de Dios! ¡Perece la juventud cristiana! ¡La juventud cristiana! ¡Eso vamos! ¿Quieres escuchar el grito de Júbilo? ¡Un grito de Júbilo! ¡A ver cuál es el grito de Júbilo! ¡Un grito de Júbilo! ¡Eso sí, señor! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡A ver cómo se llama! ¡Y gracias, Señor! ¡Eso más, 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 más! ¡Hora! ¡Hora! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bendisto, Jehová! ¡Bendito Jesús! ¡Bendito Jehová! ¡Bendito Jesús! ¡Ahorita, Jehová! ¡Tantado, Dios, caje! ¡Ahorita, Jehová! ¡A lo que Dios querí! ¡Aleluya! Grande es el amor de papá y por ello el amor has hecho y gozamos de él. ¡Aplauden más! ¡Aplauden más! ¡Aplausos! ¡Aquí se plaza! ¡Aquí se plaza! Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? Y el pueblo de Dios, ¿quién es el que vive? ¡Vamos! 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 Y voy a casarnos en una encampada, una hermana, que voy a jugar con la que es más triste que me va. ¡Vamos! Y voy a casarnos en una encampada, una encampada, una encampada, una encampada y unaosa que la un pana que es más triste que me va. ¡Vamos! Y vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Tu vincunar mi estorba por ti Pa' cari tu pu' sentar Tu vincunar mi estorba por ti Tu vincunar mi estorba por ti ¡Eso va! ¡Vas! 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 Solamente que hice la frase Pa' que tu levantes más Pa' que tu levantes más Pa' que tu levantes más Tu vincunar mi estorba por ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más! 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 ¡Ajá, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Dame Dios! ¡Cántale señores! ¡No! ¡Ven a la brilla, me canta a mí! ¡Oh, vea, vea! ¡A un puñado que canta y pide un sol! ¡Ven a la brilla, me canta y canta a mí! ¡No cuñado que canta y pide un sol! ¡Ven a la brilla, me canta a mí! ¡Oh, vea, vea! Esta es una emoción que tu y yo siempre sé de mi corazón ¿Ves, Jesús? Jesús de Catícuna, que es una amiga, está en una canción Oíse, Jesús de Catícuna, que es una amiga, está en una canción Y hay a los dos chimpipica, está en su batalla, está en su batalla Y hay a los dos chimpipí, está en su batalla, está en su batalla, está en su batalla El Evangelio es por uno de los ¡Cántale alaba de Dios! ¡Beso! ¡Beso! ¡Vamos a ver! ¡Frente! 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 Húter ti cuca un álto, Shmíng, ti va, Te cuca. Apúnti que sú te sulta, Shmíng, ti va, Pai, Kás, Su, Lepumar. Apúnti que sú te sulta, Shmíng, ti va, Pai, Kás, Su, Lepumar. Y va, per, calzita, Que sus manantule, Tú es, Que sus, carca, maní, God, salta, Que tu crezca, Que sus manantule, Tú vienes con Jesús, que se fue en mi corazón ¡Ay, por Dios! ¡Eso es Jesús! ¡Eso! ¡Golio Dios! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Aguanta, chame, colgámpagos! ¡Aguanta, chame, colgámpagos! ¡A eso es que es tu te esquín a la inflexión! ¡Aleluya! ¡ с Chicof Rosa! ¡Aleluya! ¡He aceptado, chame, colgámpagos! ¡Aleluya! ¡Se! ¡Aleluya! ¡Sus! ¡Golio Dios! ¡Emala, chame, colgámpagos! ¡Aleluya! ¡Sus! ¡Tamada, chame, colgá! ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! y cantar y cantar humilde una canción ¡Suscríbete al canal! 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 Sentimiento, sentimiento, sentimiento Para Cristo Amén, dimos un fuerte aplauso al Señor Aleluya